Muy buenas a todos, estamos en Games in Impact y hoy vamos a hablar un poquito sobre la resina. ¿Qué es lo que ocurre con la resina? ¿Por qué la gente tiene tantos problemas con la resina? Es una auténtica locura esto de la resina y hay muchos puntos de vista, yo os voy a dar el mío. Bien, dicho esto, antes de nada, que no se os olvide que hoy ha comenzado el evento de la sesión, ¿vale? El Carpe Die, en el de conectaros todos los días. Recordad que esto tiene que ser días consecutivos, no podéis saltaros ninguno. Bueno, tenéis que venir, F5 en caso de ordenador, reclamar, ¿vale? En la zona de eventos y día tras día iré reclamando hasta llegar a las 200 protogemas, pasando por el día 3, por supuesto, con esas 100. Y bueno, pues un poquito más de cosas que nunca viene mal. Y mañana os recuerdo que comenzará todos los eventos que os comenté en el vídeo anterior. Que si no habéis visto ir ahora porque se vienen muchísimas cosas y os dejo mucha información que hoy añadiremos más todavía. Y justo antes de comenzar a hablar de la resina deciros que hay un usuario de Reddit que ha creado, solo para PC, ojo, solo para PC, ha creado una herramienta en la cual podemos ver qué tiempo de cooldown, ¿vale? El tiempo de espera de las habilidades últimas de los personajes, ¿vale? Este tiempo que veis abajo de toda la derecha que yo estoy tapando, con lo cual no lo veis, es bonito. Bueno, tiene un tiempo de cooldown, pero normalmente lo pone ahí en segunditos, bueno, pues lo que haría este usuario es que aquí nos saldría una barrita, ¿vale? El programita que ha hecho es una barrita, y aquí te iría poniendo hasta que estuviese la habilidad recargada o la ultimate recargada. Bueno, pues mi joyo ha dicho que está muy bien y que lo van a hacer oficialmente ellos. Así, del tirón. Así que, solo para PC, por el momento, mi joyo tiene planeado sacar una función, una herramienta en la cual nos pueda permitir a través de una barrita gráfica ver el cooldown de tu ulti o de tu magia y demás. Así que eso está ahí en desarrollito y no creo que tarde mucho en sacárnoslo. Dicho esto, información de primera mano, ¿eh? ¿Veis esta roca de aquí atrás? Estamos en Linju y esta roca que veis que brilla y demás y te dice ¡Búscala! Ah, bueno, esto es un detalle. Tengo pensado hacer un vídeo con muchas cosas de estas, ¿vale? Pero, o sea, ¿no os parece que puede ser algo de allí? Yo lo sé, yo ahí lo dejo caer y empezamos a hablar sobre la resina. Bueno, ¿qué es la resina? ¿Qué es esto tan importante? ¿Por qué la gente se mosquea tanto con esto de la resina? Bueno, pues la resina es este objeto de aquí, ¿vale? Resina original, tenemos 120. Esto se puede conseguir de varias maneras, ¿no? Si consumes 50 protogemas, te van a dar 60. La primera vez se puede hacer más veces, pero te van a pedir muchas más gemas. Así que yo recomiendo que esto no lo hagáis del tirón. Usad las protogemas para los banners que siempre os irá mucho mejor. Bueno, pues esto de aquí, esta resina, se utiliza para un montón de cosas. Y claro, la gente está un poco mosqueada porque esta resina, deciros que, se recupera uno de resina cada 8-9 minutos, ¿vale? Pongámosle 8 minutos para ser más exactos. Y claro, tarde en farmearse, es mejor que no esté parada y que la consumáis cuantas más veces mejor para que la aprovechéis al máximo. ¿Qué ocurre con esta resina y por qué la gente está tan mosqueada? Una vez que nos venimos al libro de aventura, en el cual podemos ver que, por ejemplo, ¿qué cosas necesitan resina? ¿En qué tenemos que gastarlas? Bueno, pues si nos vamos a jefes, pues hay algunos tipos de jefes que para conseguir una recompensa específica, ¿vale? Porque tú o cualquier boss puedes ir y matarlo. Tú puedes ir a cualquier evento y hacerlo. Pero a la hora de conseguir una especie de botín adicional o el botín en sí de lo que da, aparte de la experiencia, ese jefe o ese evento que tengamos en ese momento, hay que gastar resina, ¿no? Este tipo de resina que tenemos aquí, ¿vale? La resina original en la cual, pues por ejemplo, si nos vamos a un brote de ley y nos lo cargamos, evidentemente nos dará la experiencia apropiada. Pero luego nos saldrá, bien sea una planta, bien sea un cofre, en el cual nos dirá que si queremos gastar este tipo de resina para conseguir el botín adicional, en este caso serían 100 de experiencia de aventura, 28.000 moras y 15 de experiencia. Tendríamos que gastar estos 20, se nos restaría de aquí y a su vez conseguiríamos, ¿no? Pues la propia recompensa. ¿Qué ocurre? Que esto ocurre con muchos dominios, con muchos artefactos, con muchas cosas, ¿no? A la hora de conseguir. Es decir, no todos los jefes, por ejemplo, requieren de conseguir esta resina, ¿no? Si nos vamos al flor de revelación, te da otro tipo de recompensa, pero también te pide resina a cambio. Pero, por ejemplo, si nos vamos al soldado Fatui, no te pide nada, ¿vale? Hay algunos que sí y hay otros que no. Normalmente, para la mayoría, por ejemplo, estos que suelen ser bastante interesantes, ¿no? Los hipotasis, que son los de los cuatro elementos, suelen ser bastante interesantes para recoger lo que viene a ser equipamiento de alto nivel, ¿no? O cualquier tipo de equipamiento que te suele dar, porque esto es un poco random, ya lo sabéis. Pero, claro, te pide 40. ¿Qué ocurre? Que si tengo 120, me he cargado una flor de ley, ya me he quitado 20, me quedan 100. Bien, me cargo un par de hipotasis, ya me he quedado sin resina, ¿no? Echad los cálculos, ¿no? Os cargáis cuatro hipotesis de estos y fuera, ya no tengo resina o no me llega. ¿Qué ocurre? Que luego dices, me quiero ir al lobo, pero es que el lobo me pide 60, claro, pero es que mira la recompensa que da el lobo. Y entonces que, claro, la gente se queja porque dice que hay muy poco... muy poca resina para gastarla al día, ¿no? Que es muy poco, se hace muy corto. Y luego también, ¿qué ocurre? Que como os dije en eventos anteriores, hay piezas para aumentar a los personajes en los cuales solo se puede conseguir un día, ¿no? Vamos a ir a los otros personajes. Vale, estamos con los personajes. Bien, como os decía, por ejemplo, yo quiero mejorar un arma, ¿no? Entonces dices, pues le voy a fortalecer y me viene que necesito una serie de materiales. Bueno, pues digo, a ver, este material, por ejemplo, dice la piel reluciente de Gujum. Bueno, ¿dónde lo puedo conseguir? Dice, ah, pues mira, en los dominios. Dices, ah, vale, pues yo me voy a los dominios y lo voy a conseguir, que tengo que ir un lunes y un jueves. Venga, perfecto, pues imaginémonos, hoy es lunes, ¿no? Anda, espérate, que hoy es lunes. Bueno, pues el caso es que dices, vale, pues me tengo que venir aquí al pueblo de Mingunyuan, que yo ya me he venido para ahorrar tiempo. Y dices, ah, pues tengo esto de solos inferiores, pero yo necesito este. ¿Tengo el nivel? Sí, ¿puedo entrar? Venga, pues vamos a darle, ¿no? Entonces tú coges y dices, vamos a quitar el menú. Ahí estamos. Venga, pues me encuentro a las puertas y quiero entrar. Dices, bueno, pues ya está, pues vamos a farmearlo. Pero, ¿qué ocurre? Que a la hora de entrar, o sea, te puedes fijar que aquí abajo te pone consumir 20 para obtener la recompensa. Tú puedes entrar, puedes hacer el desafío, te van a dar la experiencia, pero a la hora de recoger estos materiales necesitas gastar resina, 20 de resina. ¿Qué ocurre? Que ya tenemos que gastar resina en los jefes. Tenemos que gastar resina en los dominios. Tenemos que gastar resina en los bosses. Es muchas cosas y es caro, ¿vale? Y es caro. Tú te vas a cualquier dominio y en cualquier dominio te va a pedir para recoger todo este premio. Bueno, pues evidentemente resina. ¿Qué ocurre? Que tenemos muy poca resina y demanda mucho el juego. Entonces aquí llega el problema de la gente. Y la gente empieza a decir, bueno, es que, a ver, es muy poca resina, hacer más resina y demás. Bueno, ya se ha dicho que para la versión 1.1, la que seguramente llegue ahora en diciembre, o se estipula que va a ser para diciembre, y es que han metido como una especie de cantimplora, llamémosle así, en la cual, bueno, pues no va a permitir guardar un poco de resina por si no tienes tanto tiempo para jugar. No le puedes dedicar tiempo porque ya ves que tienes que ir a la escuela, al colegio, al instituto, a trabajar, a lo que sea. Y bueno, pues para ir recuperando ahí un poquito y guardando en esa especie de cantimplora, llamémosle así, caja o lo que queráis, pues bueno, básicamente puedes guardar un poco para que se te vaya regenerando y tener ahí un poquito de resina. Pero claro, está el problema de la gente que tiene mucho tiempo para jugar y le encanta el juego y se tira jugando un montón de horas diarias. Entonces aquí sí que tienen un problema. ¿Por qué? Porque suben de nivel muy rápido. Y claro, demandan mucha más resina que la que puedo demandar yo, por ejemplo, que tengo que currar, que tengo que hacer mis historias, tengo que hacer otras más historias y tengo a lo mejor un par de horas como mucho para jugar al día si me llega. Entonces, bueno, pues está la cosa complicada. Yo para mí está perfecto porque yo me dedico un ratito a jugar, le echo el ratillo, veo un poquito de mundo, exploro y está muy bien. El que vaya a tragediar, el que vaya a rusear el juego, es decir, a completarlo lo más rápido posible, a subir un montón de nivel, evidentemente sí que va a tener ahí una falta de contenido sobre resina para conseguir artefactos porque es que recordemos que es muchísimo, ¿vale? O sea, tienes en los dominios, gastas. En los jefes, en algunos gastas, en otros no. Y sobre todo en los bosses, como vienen a ser el del lobo o las plantas, pues mira, son 40, 60 y si encima quieres buscar armaduras y artefactos de buena calidad, pues tienes que hacer muchas hipótesis y estos son 40, con lo cual no te da para todo, ¿vale? Es imposible. Puedes hacer 2, 3 y cosas así. Y si tienes que subir un arma, a lo mejor tienes, como en el caso de, por ejemplo, el mío de Diluc, que yo quiero ascender el personaje, no el arma, perdón. Quiero subir el arma, ¿vale? Quiero fortalecerlo y necesito 6 de estos. ¿Qué ocurre? Que si me dan 1, yo me voy aquí al dominio y digo que me dan 1 cada vez que lo hago y me cuesta 20 y tengo que hacerlo 6 veces. O sea, ya tienes casi toda la resina gastada en un solo día para poder consumir un arma. Pero claro, si resulta que me pide 2 artefactos, que no solo ese, sino que este por lo que sea, también tuviese que conseguirlo en dominio, pues ya se te va, ¿no? Ya se te va la historia. Así que esto llega un momento en que terminas las misiones diarias, terminas las misiones de historia y solo te quedan algunos encargos por ahí sueltos. Tienes al jugador a nivel 60-70 y te quieres enfocar ya en lo que viene a ser, tengo un lío con las cerdas ahora mismo, en lo que viene a ser los dominios, pero en la espiral del abismo, ¿vale? Porque tú quieres ir a la espiral del abismo y conseguir todas estas recompensas. Claro, ¿qué necesitas? Pues necesitas nivel, necesitas buenos artefactos, necesitas tener los personajes bien leveados, con sus artefactos bien leveados para poder llegar hasta el final, ¿no? Hasta la sala nivel 8 y luego pasar a las lunas y demás. Y claro, eso es mucha, mucha, mucha resina. Entonces la gente pues se queja porque dice, me echo aquí mis 15 horas diarias y me falta resina, estoy parado. Ya solo puedo hacer las 3-4 misiones para conseguir los artefactos de la resina y ya está, no tengo nada más. ¿Qué ocurre? Que hay un mundo extenso, vasto, con millones de secretos, con muchísimos minijuegos, muchísimos acertijos en lo cual se puede pasar horas y horas y horas buscando cosas, haciendo historias. Pero claro, eso a la gente no le interesa. No le interesa ir por el mundo, explorar, ver lo bonito, o sea, los paisajes enormes y preciosos que hay en este juego. Hay distintos tipos de jugadores, hay a alguno que le gusta explorar, hay a otros que no, hay a otros que simplemente quieren ir a lo que van y punto, quieren pasarse el juego, tener los mejores personajes y hacer las mamorras más difíciles y ya está. Este es el problema. O sea, para mí que he estado explorando el mundo, me gusta mucho, he estado descubriendo un montón de cosas, que por cierto, tengo un vídeo pendiente a ver si os pongo esos pequeños tips y consejos y en plan, pues, yo que sé, un pequeño ejemplo, tú llegas aquí y sabéis que las plantas se pueden romper y muchas veces te dan cosas y hay lagartos y cosas así escondidas en las plantas, pues un montón de cosas así hay en el juego que no se sabe. Entonces, la mayor gente que se queja, o sea, sí, sí, la mayor gente que se queja es por eso, porque va a rusear el juego y los desarrolladores dicen, oye, yo no quiero que rusees un juego, o sea, mi juego es para disfrutarlo, para llevarlo un montón de horas, que está en Early Access. Entonces, como está en Early Access, significa que no está acabado y que tienen por sacar muchísimo contenido, tienen muchísimo potencial este juego, pues básicamente es como, oye, estoy sacando el juego antes de estar terminado, no tienes todo el contenido, te lo estás ruseando, tengo que frenarte. Y la manera de frenarte es la resina. Es así, o sea, a mí también me encantaría que pusiese un montón más de resina para no tener el poquito tiempo que juego, poder hacerlo todo lo más rápido posible. Pero, oye, el juego es así. Tienes la opción de jugarlo tranquilamente, descubrir cosas, disfrutarlo, o rusearlo, como está haciendo mucha gente, y que tengas esa pequeña falta de resina. Así que están los dos tipos, aquí hay un montón de cosas. Y, como siempre os digo, sabéis que mañana, como siempre os digo, no, pero bueno, mañana tenéis los nuevos eventos en los cuales, bueno, pues, está tanto el banner de Klee, que ya os enseñé ayer, que con más personajes, la posibilidad de encontrar a Klee mayoritariamente con los más personajes en el banner. Y luego, a su vez, tenemos una de armas, y os voy a enseñar una cosilla del arma. Vale, aquí tenéis el banner del arma, ¿vale? Es el... tenéis el Sacrificial Gracewood and More, ¿vale? Más cosillas y demás, pero una serie de armas de sacrificio, y luego te viene el Wolf Gravestone. Vamos a ver el Wolf Gravestone cómo es. Bueno, me he venido a la página de Jin Shin Ji Ji, y si os vais aquí a la base de datos, y os vais aquí a armas, vais a poder ver todo el listado de armas. Ponéis el nombre, ¿vale? Yo lo he traducido con el Google en español, y la traducción sería la lápida del lobo, ¿vale? Lo he puesto por ataque, y es de las Claymore, la mejor Claymore que hay ahora mismo, he puesto por lo menos en el listado, en ataque, y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene esto. Por si tenéis pensado conseguir a Clay, o intentar conseguir el arma, yo por mi parte voy a intentar conseguir el arma, ¿vale? Porque Clay es un personaje que te puede tocar en otro cualquier momento, no es que sea una clase S que sí o sí necesites, o que bien utilizado cualquier personaje puede llegar a ser muy bueno. Y la lápida del lobo dice así. Aumenta el ataque base en un 20, 25, 30, 35 o 40%. Al golpear los ataques contra enemigos con menos del 30% de HP de vida, aumentan el ataque base todos los miembros del grupo, todos los miembros del grupo, un 40, 50, 60, 70, 80% durante 12 segundos. Solo puede ocurrir una vez cada 30 segundos. Dice, bien, me aumenta el ataque en un tanto por ciento, desde un 20 hasta un 40. Y luego dice que al golpear los ataques contra enemigos con menos del 30%, a todos los miembros del grupo me sube desde un 40 hasta un 80% de daño durante 12 segundos. O sea, vale, sí, tienes 12 segundos y luego tienes que esperar 30 para volver a usarlo. Pero durante esos 12 segundos, o sea, es que todo el equipo va a hacer muchísimo más daño. O sea, creo que está muy rota la lápida del lobo. Creo que puede ser un grandísima arma, una grandísima Claymore y yo voy a ir personalmente a por ella. Así que, bueno, pues ahí os lo dejo. Hemos charlado un poco de todo. Os he dado una buena chapa hoy. Pero bueno, la resina es eso. Luego hay otra opción también para consumir la resina. Vale, luego hay otra opción que es que a lo largo de que vas haciendo misiones y vas avanzando en la historia, tenéis para poder gastar aquí resina débil, que al usarla lo que nos va a dar es resina original para poder consumirla. Yo os aconsejo que esta resina, antes de canjearla, la aguantéis, vale, la guardéis todo lo posible para cuando lleguéis esa vez que, si os olvide, no tengáis resina, os hagáis, por ejemplo, al lobo, que a mí me ha pasado en una ocasión, hacer el lobo y decir, ahí va, si no tengo resina. Pues en ese momento, en ese momento justo, es el momento apropiado para usarlo, gastarlo en el lobo, por ejemplo, y decir, vale, ahora sí, ¿ves? Lo he gastado porque he hecho el lobo, se me ha olvidado y el lobo es una vez al día o una vez a la semana o lo que toque y, pues, me ha venido muy bien. ¡Ya está! O sea, ya me he enrollado, voy a subir, voy a tardar cuatro horas en subir el vídeo de todo lo que, la chapa que os he dado, pero bueno, creo que queda bastante claro el tema de la resina, cómo funciona, para qué son, en qué se gasta y, bueno, básicamente, según la... Yo, mi consejo es que lo gastéis todos los días, porque se recarga, y la gastéis en lo que en ese momento necesitéis, ¿vale? Si no necesitéis nada, pues gastarlo en libros de experiencia, en si necesitéis monedas en monedas y si no, en intentar conseguir artefactos. Pero gastarla todos los días, eso sí, ya que no se puede guardar, gastarla todos los días, pero gastarlo justo en lo que necesitéis en ese momento. Si necesitáis subir el arma, mirad qué artefacto necesitáis y dónde se consiguen y gastarlo en eso. Y así, ya está, no os puedo dar mucho más consejos sobre esto, ni eso en mi opinión, esto es un poquito charlando sobre la resina, ya está, me callo un mes y medio. ¡Adiós! ¡Chao, chao!